Yo sé que tus padres no te quieren conmigo No sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Vida mía Siempre nos inventamos una excusa para encontrarnos Por más que nos separe la distancia algún día van a aceptarlo Que por más que quieran alegarme de ti Así solo hará que me extrañes más a mí Tú, solo tú Entiendes lo que me pasa cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Tú, solo tú Entiendes lo que me pasa cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Que yo te fallo es lo que la gente piensa Mi corazón da claro esa es la diferencia No nos quieren ver bien Pero el amor en esta relación aumenta Cada vez que tu amiga habla mal de mí Ya tú sabes como yo mami estoy pa' ti Que los amores como el mío no lo hay por ahí Que por la noche tú me abrazas y te sientes feliz Tú, sólo tú Me matas de curiosidad cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Tú, sólo tú Entiende lo que me pasa cuando te veo Ambos sabemos la falta que nos hacemos No nos importa si en problemas nos metemos Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Dile que yo soy el que te quiere Explícale lo que sucedió Entre tú y yo la llama se encendió No sé cómo pasó Tú me quieres Que no le haga caso a lo que le digan Por ti vivo enamorado día a día Vida mía, baby Ozuna, Yandel El lorito claro Tú estás lista para esta vuelta Yandel This is the remix High music, high flow High music, high flow Bless the producer Please get it Odisea The album Dímelo, baby Oh, oh, oh Baby Baby